Te echo de menos a escondidas, ya sé que nadie duele para siempre, joder. Aquel autocine de noche en tu coche y las luces que daban placer. Te echo de menos a escondidas, ya sé que nadie duele para siempre, joder. Lo que a ti te la suda, me duele en el alma, no entiendo por qué a mí otra vez. Lunes en el parking de aquel super, y la lluvia cambiando los planes que teníamos por hacer. Píllate a unas latas que él conduce, vámonos a liarla a un sitio que podamos beber. Y al llegar a aquella casa, robándote el sofá, supe que algo me estaba pasando. Ni tú ni yo supimos hablar, te echo de menos a escondidas, ya sé que nadie duele para siempre, joder. Aquel autocine de noche en tu coche y las luces que daban placer. Te echo de menos a escondidas, ya sé que nadie duele para siempre, joder. Lo que a ti te la suda, me duele en el alma, no entiendo por qué a mí otra vez. Tengo las fotos polaroid que me sacabas despertando, cuando no había ningún plan mejor que quedarnos en casa descansando. Y ahora que nadie más te ve, me gustaría ir al pasado, recomponer esos fallos, volver a vivir la vida que te has cargado. En aquella casa, me robabas el sofá, y supe que algo me estaba pasando. Ni tú ni yo supimos hablar, te echo de menos a escondidas, ya sé que nadie duele para siempre, joder. Aquel autocine de noche en tu coche y las luces que daban placer, te echo de menos a escondidas, ya sé que nadie duele para siempre, joder. Lo que a ti te la suda, me duele en el alma, no entiendo por qué a mí otra vez. Quiero que la vida que espero sea todo lo que imaginaba cuando era pequeño. Contigo sin ti, sin miedo a vivir, me he dado cuenta de cuál es mi sueño. Quiero que la vida que espero sea todo lo que imaginaba cuando era pequeño. Contigo sin ti, sin miedo a vivir, me he dado cuenta de cuál es mi sueño. Te echo de menos a escondidas, ya sé que nadie duele para siempre, joder. Aquel autocine de noche en tu coche y las luces que daban placer, te echo de menos a escondidas, ya sé que nadie duele para siempre, joder. Lo que a ti te la suda, me duele en el alma, no entiendo por qué a mí otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!